muy buenas con todos bienvenidos a un nuevo vídeo de guerra mundial z y bueno vamos a ver qué mutadores nos espera en el desafío semanal que nos toca entramos aquí desafío semanal difícil y nuevamente en japón en la sección de ocaso vamos a ver ya saben que siempre son tres mutadores potencia de fuego encontrarás muchos más armas pesadas de lo que es habitual en la misión bueno así que tenemos al menos un mutador que es un beneficio para nosotros porque unos son beneficios y también en contra y otros son beneficios y después se llega en contra así que no está nada mal porque justo en esta sección digamos tenemos que controlar la horda lo más difícil es controlar la horda aquí así que nos va a beneficiar bastante esto de acá la segunda es escasez de armas sólo encontrarás armas pesadas en la misión las armas pesadas tienen el doble de munición así que no solamente tenemos muchas armas pesadas sino que van a tener el doble de munición pero no vamos a encontrar armas armas primarias ni secundarias así que ahorita vamos a ver qué recomendaciones vamos a tomar con respecto a estos dos mutadores y la tercera es traición el fuego amigo se triplica para todo el equipo así que como ya saben que los desafíos semanales son en normal o en difícil y hay fuego amigo que se triplica sería como jugar en extremo prácticamente así que si no tienes mucho cuidado quizás las puede llegar a pasar mal así que vamos a ver bueno prácticamente no es tan nada complicado pero nada complicado siento que la puedo pasar a la primera obviamente y en la misión de japón tokio y bueno estamos en la parte de ocaso en esta en esta misión lo más difícil obviamente son las hordas no tenemos que defender un coche después llegar a la parte final y ya está pero como va a haber muchas armas pesadas yo creo que se va a facilitar mucho qué clases son recomendables más que todo para poder controlar la horda ya saben que el exterminador destructor pero como hay muchas armas pesadas yo considero que no sé creo que cualquier clase podría servir porque al haber tantas armas pesadas todos van a poder aprovechar al máximo pero sabiendo eso también le puede sacar un máximo provecho como usando clases como no sé por ejemplo vamos a ver aquí el destructor vamos a ver aquí la capacidad máxima y la capacidad de munición para las armas pesadas que pueden llevar aumenten un 35% acá podemos ver que las armas pesadas tienen el doble de munición y vamos a encontrar muchas armas pesadas y aparte con la clase destructor preferencia de clase y aparte con la clase destructor podemos aumentar aún esas balas pesadas así que no sería una mala idea llevar una clase que llegue a controlar la horda porque se te va a facilitar un montón y obviamente para las zonas silenciosas no va a haber ningún problema ya que prácticamente cuando ataques cuerpo a cuerpo con una buena arma de inicio lo puedes controlar ahora como no vas a encontrar armas primarias ni secundarias yo te recomiendo por ejemplo como en el caso del destructor que tiene estabilidad podrías empezar con un arma primaria por ejemplo recuerda que muchas de las clases tienen estabilidad acá con el caso de destructor por ejemplo puede comenzar con una muy buena escopeta y ya no usar esta habilidad de 25% más de daño a los zombies especiales porque porque no voy a encontrar arma primaria no voy a encontrar arma secundaria así que puedo empezar con esto y obviamente ya tener una muy buena arma de inicio no me preocupo por eso y cuando realmente necesito apoyo usar las armas pesadas para limpiar la mayor cantidad de zombies y recibir el menos daño posible lo único que yo le recomendaría aquí es que siempre hay que estar muy pero muy atento más que todo por el el daño triple que puedes hacer al fuego amigo así que una de las clases que no recomendaría mucho el rebanador yo sé que hay muy buenos rebanadores pero el problema es de que si tus compañeros no te ven o no se percatan que estás ahí o quieren ayudarte se le puede escapar una que otra bala y puedes recibir mucho daño realmente no hay mucho que decir yo creo que podemos explotar las clases de rebanador destructor y usar las clases que pueden empezar con una muy buena arma para poder tener un muy buen inicio ahora llegó a pasar en otro tipo de misiones que hubo mutadores muy similares pero no encontró caja de munición no encontramos caja de munición pues encontramos solamente armas pesadas podemos usar nuestra arma primaria secundaria obviamente pero no había caja de munición y eso se nos dificultó mucho no sé si en este caso pasará pero si llega a pasar en el mismo juego ya se los iré explicando que otras clases pueden servir con que otros talentos pueden usar pero por ahora yo considero que las mejores serían las clases de destrucción para que puedan explotarlo al máximo y en caso tengas mucha pero mucha dificultad porque eres nuevo estás empezando puedes ser un médico para tener un aumento de vida puedes usar un drone master no para con las armas pesadas limpias toda la horda y el drone te va a ayudar a que cuando los zombies se te acerquen por pequeños escudos te pueda obviamente el drone con pistolas eléctricas te puede ayudar para que salgas de esas situaciones difíciles no realmente la misión es muy fácil los motores están muy fáciles no hay mucho que decir yo creo que se lo voy a estar contando algunas cosas en el juego y si hay algunos cambios como como les dije si no encuentran caja de municiones por aquí motivos por a pesar de que no indica la misión pero si llega a pasar también les voy a decir que otras clases pueden usar o que pueden hacer para poder hacer la misión muy rápido recuerda que a pesar de que hay muchas armas pesadas si tú puedas en la sala con cuatro personas con tres personas o incluso con dos se van a tener que repartir todas esas armas pesadas así que al final a veces es mejor jugar con la menor cantidad de gente posible quizás uno más nomás para que te pueda apoyar en situaciones difíciles a jugar con las salas llenas pero a veces es inevitable y la gente simplemente entra pero igual siempre hay cosas que podemos rescatar de esto por ejemplo podemos usar clases como manitas que tiene c4 podemos buscar c4 en todo el mapa y así poder abrir más container y poder tener más suministros equipamientos armas pesadas y mucho más que podemos adquirir conforme va pasando el juego así que bueno no hay más que decir en el juego les voy a estar explicando paso por paso qué más hacer así que nos vemos en el gameplay bueno lo primero que siempre hacemos en esta misión es ir al lado izquierdo ya que se suele encontrar una carga brecha o c4 como quieran decir llamarlo pero en este caso no ha aparecido así que seguimos adelante y después aquí también me voy para el lado derecho y podemos encontrar documentos recuerden que los documentos salen en las misiones diarias y semanales y tampoco hay así que simplemente sigamos avanzando y buscamos otros lugares donde puedan aparecer esta misión aquí realmente creo que la clase destructor y exterminador son muy pero muy útiles nosotros hacemos una misión aquí hay un bull vamos a tomar riesgos cuando nosotros estamos en las clases destructoras y ponemos el talento para para empezar con un arma pesada esa arma de pesada ya de por sí viene con munición extra y viene con daño extra y como estamos con el talento y aparte hay talentos que lo pueden aumentar bueno munición extra y aparte estamos con un mutador que te da el doble de munición y me he dado cuenta de que hay armas pesadas de que pueden llegar a tener tantas pero tantas municiones que prácticamente puede llegar a controlar una horda tú solo por ejemplo vamos a ver aquí que tiene 110 balas a pesar de que tú dices ah bueno 110 balas no es mucho sí pero este es esta es un arma pesada te va a ayudar un montón por eso yo considero que la clase destructor y exterminador realmente aportan un montón aquí cuidado por acá que a veces aparece un acechador en el lado derecho pero al igual que semanas atrás no te hice que en este mutador voy a poner el acechador no va a aparecer aquí a veces documento pero no apareció no aparece caja de munición porque a veces hay lugares donde tú llegas y sí o sí debería haber una caja de munición hay lugares donde salen o no salen pero hay otros donde sí o sí deben salir deben salir aquí sale documentos y como verán no salió pero en este caso no aparece en la misión así que vamos a aconsejar otras clases como la clase manitas obviamente cobalas explosivas y rebanador aquí cuidado con el acechador que aparece por aquí pero el rebanador yo considero que sigue siendo una clase un poco riesgosa por el tema de fuego amigo se triplica y esto obviamente puede ocasionar de qué de que el rebanador antes de ser un gran apoyo se vea perjudicado por sus compañeros así que es algo para tener en cuenta vamos a poner la otra por aquí le cogemos esto y seguimos avanzando pero yo considero que hermanita sí porque porque he estado haciendo buenas misiones este fracasado obviamente lastimosamente me ha tocado jugadores un poco no tan experimentados aquí hace cuatro desaparece que digamos cuando hay estos tipos de mutadores y llegan a la parte final a veces que aparece documentos el punto es que se quedan sin balas ahora que genera eso de que entren en pánico porque ya no saben qué hacer porque dice mi arma no tiene balas aquí en hace cuatro a veces no necesitas ir a ese lugar sin simplemente señalar y como no saben qué hacer porque se quedaron sin balas simplemente usan su arma pesada empiezan a hacer ataque cuerpo a cuerpo y pierden mucha vida y al final simplemente mueren y ya está así que es algo para tener en cuenta porque no pasa una vez pasa dos pasa tres siempre llega a pasar y es súper normal no súper normal que a veces uno jugador no experimentado le pase esto pero obviamente esas pequeñas cosas nos retrasan porque tenemos que hacer la misión nuevamente y otra vez otra vez y ya no no tenemos que pensar solamente nosotros sino tenemos que pensar en nuestro compañero sabes aquí aparece un acechador no y por eso entré con la clase manitas para apoyar con las balas que a ellos les faltan a mis compañeros y así obviamente todos tengamos daño y todos tengamos munición yo sé que hay armas pesadas pero también el punto es de que el punto es de que a pesar de que hay muchas armas pesadas si somos cuatro obviamente ya no van a aparecer ya no aparece tanto como 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 se puede ver no es así si hay armas pesadas pero no parece mucho porque porque todos toman una aquí listo limpiamos y al final se agota no se van agotando así que es algo para tener en cuenta quien de un compañero que es un drone master es una clase de apoyo no va obviamente no apoyar un montón si nos compartieron un drone y tomamos el otro arma pesada y señalamos esta y seguimos avanzando y que parece que hay un arma de posicionamiento en una automática nos ayudó un montón y listo así que bueno por eso opté por entrar con esta clase no quería entrar con el ganador pero bueno que son cosas que ya voy variando no tengo que usar variación y la clase de instructor me parece una muy buena clase realmente me gusta incluso la quería jugar con c4 no con clima recuerden que se puede jugar de dos maneras porque porque la clima yo considero que es como que para controlar la horda pero si ya tienes armas pesadas ya puedes controlar la horda así que lo jugaría con c4 no para controlar la horda sino para salir de situaciones difíciles por ejemplo vienen muchos zombies tiro una c4 y la c4 atrae a los zombies y así puedo escaparme de esas situaciones complicadas ahí hay vendajes voy a tomarlo lo voy a poner en el medio del mapa y después voy a regresar a recoger esta adrenalina son pequeños detalles que siempre es bueno saber si hacerlo o no para poder facilitarte en la misión vamos a poner una automática aquí lo más rápido posible listo vamos a poner una bala por acá nos está complicando un poquito se nos ha comunicado un poquito se nos ha salido el control si tienen armas pesadas úsenlas nomás no tengan miedo no tengan miedo ponemos aquí los vendajes tomamos un vendaje regresamos por la adrenalina que lo dejamos por allá aquí vamos a poner otra caja para llenarnos de balas y aquí otra también listo así que regresamos por la adrenalina creo que nuestro compañero nos dio un drone sí efectivamente y es con pistola no con eléctrica de todas maneras igual el drone ayuda un montón no solamente tienes ese beneficio donde lo dejamos aquí está listo depende también el talento podemos tener mascarado un aumento de daño no lo sé pero de todas maneras todo ayuda es bienvenida no aquí tenemos siete balas todavía pero igual ya sé que hay una un lanzallamas ahí quiero abrir esto de acá porque recuerda que también yo tengo un talento una habilidad con el clase manitas que es una pasiva cuando tienes prestigio que hay un 10% de probabilidad de duplicar un AC4 en este caso no se duplicó pero bueno aquí cuidado que a veces aparece acechador a la izquierda acechador a la derecha ese botiquín lo voy a dejar para la parte final no creo que lo voy a usar en Tatsuo sí 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 lo voy a usar ahí en el bot para que el bot tenga más vida ya que hay otro botiquín ahí me quedo con la adrenalina no quiero dejarlo solo a mi compañero quiero apoyarlo lo más que puedo yo sé que está con un drone y tiene la automatización de la polla pero quiero apoyarlo un poco más no quiero dejarlo tan solo ya listo yo sé que puede disparar en las piernas y todo pero simplemente bueno creo que igual también los bombarderos no te sueltan armas primaria o secundaria cuando hay este mutador creo que no te sueltan no estoy seguro creo que solamente te sueltan armas pesadas de todas maneras todo ayuda es bienvenido ya saben ya aquí el lanzallamas donde lo dejé aquí hay una arma pesada ahí está un botiquín lanzallamas está creo que lo perdí de posición pero lo recogió él no de todas maneras aquí hay otra arma pesada que puedo tomar no que lo voy a considerar para poder salir de situaciones complicadas aquí hay muchas más armas pesadas y bueno listo activamos y empezamos la misión recuerden que igual es una dificultad baja no no es tan alta y no tenemos por qué complicarnos tanto sinceramente vamos a limpiar todo lo que podamos y ya está aunque también mira si hay una clase de apoyo y hay un manitas puede entrar otro manitas ya que quizás el manitas que un gaseoso mucho cuidado le han disparado no le han disparado en la cabeza vamos a esquivar no creo que no le esquive por el tema de latencia porque supuestamente ya había para mí ya estaba esquivado no ya lo había esquivado pero bueno vamos a limpiar acá vamos a recoger el arma pesada recuerden que tenemos adrenalina recuerden que también son dos oleadas son dos oleadas aquí así que tengan en cuenta eso cuidado también con el fuego amigo trato de de controlar mis balas no limpiar a los zombies que vienen y a la horda con el arma pesada siempre siempre con cuidado listo ya aquí han muerto a mis compañeros así que lo que puedo hacer ya que tengo un arma de cuerpo a cuerpo es matarlo con el arma para recuperar mi salud y lo mató el drone no es un problema quiero matarlo yo quiero matarlo yo no no lo mate yo lo mató el drone si lo mataba yo me he curado todo mis toda mi vida pero el drone como tiene disparos y no eléctrica lo mató no así que no pude aprovecharlo al máximo mi arma cuerpo a cuerpo vamos a correr un poquito vamos a ver si lo podemos esquivar si listo ya se esquivó ya está parece que entró alguien más vamos a esperarlo es otro manitas con balas explosivas es el punto que tú no sabes el manita tiene balas explosivas hasta que no está dentro de la misión así que no me parece mal no me parece mal porque nunca se sabe si el manitas va a estar con balas explosivas o con enmascarado pero bueno igual si él pone malas explosivas yo recojo su balas explosivas y si yo pongo él tiene que recoger las mías y así duplicar todo el daño afortunadamente me ha tocado un equipo de puros level altos que el nivel nivel más alto es 999 y además están con clases altos porque normalmente estas misiones lo hacen personas que quieren prestigiar o que están subiendo el nivel 50 o una clase y todo lo demás y sabes cuál es ese punto que quizás a veces cuidado por el cuidado que se cuente en el camino no tienen el talento adecuado para esta misión a pesar de que es fácil vamos a dejarlo que lo tomen él como es un drone el drone master solamente recoge uno y ya está tenemos armas pesadas y vamos a señalar ésta para que la recoja y compartí un drone y seguimos avanzando también es lo bueno que tú tienes que siempre ver todo el mapa para ver qué es lo que te señalan por ejemplo yo acá veo que uno le falta arma pesada veo que a dos le faltan botiquín y veo que uno tiene casi la mitad de vida así que es algo para tomar en cuenta seguimos avanzando lo más rápido posible si no hay nada recuerdan que siempre hay ratas siempre hay ratas cuando no ves nada a veces hay ratas y esta arma no es que sea la mejor para matarla no es que sea la mejor para matarla pero igual tengan un poquito de cuidado también adentro el otro drone master ya yo creo considero que los drones tienen talento ahorita de menos 100% de daño de fuego amigo ya este es un problemita se le dispara siempre al costado listo ya está va a caer incapacitado no hay que cuidar cada vez esa persona es echador así que ya que hay dos drones mira son cuatro drones que van a soltar así que todo el equipo ya tiene un drone yo soy una clase de daño con imbalas explosivas y otra clase de daño yo creo que estamos muy bien balanceados solamente hay que evitar tratar de recibir mucho daño no vamos a poner estos dos acá vamos a recoger estos lo único que tenemos que hacer es tratar de recibir la mayor cantidad de daño posible ya que no hay un médico pero igual vamos a encontrar botiquines pero no creo que sea suficiente para todos es lo único que hay que tener cuidado yo considero que después de estar jugando muchas misiones diarias y semanales si tengo que aceptar de que mi nivel en el juego ha bajado mucho porque tampoco no estoy jugando mucho ya que siempre va a demencial extremo demencial extremo aquí si nosotros no pasamos esta línea acá nos activa la misión y podemos revisar estas cajas acá no para que todos empecemos cuando estemos en el lugar aquí señalamos para que un compañero lo recoja y por ejemplo él se va al lado derecho así que yo no me voy por allá yo me voy para la izquierda para tratar de abarcar la mayor cantidad del lugar posible vamos a poner balas explosivas por acá porque yo sé que se van a necesitar no y así poder revisar todos los lugares no vamos a recoger esto como hay dos drone master ellos no necesitan recuperar digamos recoger equipamiento porque porque ya suelto sus dos drones y ya está a menos que uno se acabe así que vamos a soltar todas las balas explosivas en todos los lugares donde ellos se sientan muy cómodos y hay dos allá uno por acá vamos a dejar uno acá arribita y puedo soltar uno unos dos allá así que voy a buscar más equipamiento vamos a buscar más equipamiento por acá por acá aquí a veces aparece una arma de posición sí efectivamente apareció hay otra arma pesada pero todos tienen arma pesada que hay otra arma de posicionamiento ya saben que la automática se deja arriba si hay una automática arriba simplemente déjenla abajo y las eléctricas y si o si dejan arriba traten de tener creo que son dos y dos eléctricas falta una eléctrica acá ojalá que encontremos una mira que hay otra 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 balas otro equipamiento vamos a recogerlo y vamos a dejarlo recuerden que la cantidad de bal de cajas de balas explosivas que nosotros podemos dejar siempre son 10 si nosotros dejamos la onceava la primera se desaparece y así sucesivamente no van a dejar una por acá y otra por acá listo ya hay balas todos tenemos drone todos tenemos vida alta hay vendajes hay armas de posicionamiento yo creo que si o si la vamos a pasar quizás se nos puede llegar a dificultar un poco pero mira bueno acá hay uno que le falta drone quizás se nos puede llegar a dificultar un poquito nomás no sé un descuido por ahí nunca se sabe pero yo creo que esta misión va a ser muy simple cuando tú sabes dónde posicionarte y cuando sabes qué es lo que tiene que hacer cuando es un dato muy importante tú a pesar de que te guste una clase yo siempre recomiendo que puedes con otras vamos a esquivarlo listo porque porque así tú puedes saber qué es lo que necesita la otra clase por ejemplo si yo sé que hay un drone y el drone máster ya soltó sus dos drones yo considero que ya no necesita recoger equipamiento así que yo lo puedo tomar yo me puedo dar el gusto de tomarlo y seguir poniendo más cajas de balas explosivas se dan cuenta o sea a veces hay necesidad para una clase es la otra clase tiene la prioridad porque lo puede aprovechar también por ejemplo con las con las armas pesadas no hay unas clases que por usar ciertas armas pesadas y cada vez que toma si esa misma arma pesada va a tener un aumento de daño en esa arma pesada y de munición también así que por ejemplo si yo veo un drone y hay un rifle francotirador como arma pesada obviamente le digo al drone máster que lo tome porque porque esa clase se va a beneficiar y son pequeñas cosas que uno se da cuenta cuando juega mucho tiempo con esa clase por eso siempre yo les recomiendo a todos mis suscriptores o todos los que miran mis vídeos que si van a jugar con bueno o sea si tú tienes una clase que te gusta está bien pero siempre es bueno probar todas las clases siempre es bueno probar todas las clases o al menos como mínimo como mínimo considero que tú deberías llegar a nivel 30 cada clase para que veas de lo que puede llegar a ser capaz por ejemplo yo la clase de un máster no me gustaba pero después la probé y me pareció una muy buena clase y fue una de mis favoritas por un muy buen tiempo después otra de mis favoritas fue la clase exterminador pero actualmente la clase que más dominó es el médico cuando era médico es la clase que casi siempre he logrado todo solamente que no lo uso mucho médico en el modo gorda claro está pero es el cual es la clase en cual yo he pasado todas las misiones en extremo demencial y semanales y todo lo demás de una manera muy simple aquí por ejemplo recupero a mis dos cargas porque mis compañeros están recogiendo vamos a poner esto vamos a poner el otro tenemos mucha munición algunos zombies se van a quedar en las rejas acá no hay rejas así que vamos a controlarlo ya escucho algo no hay nada a era un zombie especial recuerden que nosotros tenemos ataque crítico con espada pero con todas las armas hay ataques críticos no ya visto si el tiempo está ya significa no están pudiendo controlar la horda ya ya lo controlaron vamos a recargar la automática y listo ya la pasamos ya es muy difícil que nosotros podamos llegar a fallar a este punto vamos a recoger esta arma pesada y ya está porque simplemente no queda esta horda quizás una horda a la derecha ya está pero estamos con vida tenemos munición tenemos armas pesadas todos tienen armas pesadas por eso chicos yo siempre les recomiendo que tú tienes que saber aquí no quiero usar mi arma pesada todavía porque puedo hacerme daño yo solo y vamos a ver nada más ya listo y tengo una bala más ya es gracias a los talentos de las otras clases yo siempre les recomiendo aprendan a usar no solamente su arma primaria aprendan a usar su arma secundaria por ejemplo si tuviera escopeta y hay un gritón por allá no llego así que cambio arma y ya está oye viene un viene una horda oye no es una horda pero son 20 15 zombies uso mi arma pesada el punto es de que a veces por ejemplo en este lugar normal pero hay lugares donde al usar tu arma pesada y ser explosiva obviamente atrae a más zombies atrae a muchos más zombies y a veces yo entiendo pero hay digamos tienes que saber en qué momento tomar decisión por ejemplo tiene su drone para usarlo de forma estacionaria le parece una muy buena idea porque él puede ponerse acá y su drone empieza a limpiar los zombies muy buen uso de su drone muy poca veces se ve esto pero es muy inteligente de su parte yo lo he probado me gusta bastante cuando está en forma estacionaria también se recarga más rápido eso es lo bueno muy inteligente de su parte seguro él sabía de que de que cuando uno está acá en en esta arma de posicionamiento muchas veces tus compañeros no te ayudan así que él dijo mejor uso drone master pongo el drone allá y yo uso el arma de posicionamiento y así no necesito de mis compañeros no depende de nadie más muy muy inteligente su parte muy pocas veces la veo ya que los drones master casi siempre comparten drone y ya está pero si efectivamente yo lo he probado así y también me gusta pero casi siempre juego el drone master con pistolas eléctricas ya estoy muy acostumbrado solo y únicamente para que me defienda de los zombies especiales pero fue muy buena idea como verán la misión es muy simple los mutadores son muy simples yo creo considero pienso yo que en la parte final si vas a tener dificultades no por la horda sino porque van a entrar en pánico porque van a decir ya no tengo balas no tengo balas de mi arma secundaria ya me quedé sin equipamiento las armas pesadas se están acabando y ese es el punto que hay muchas personas hasta la fecha que no saben usar su arma pesada o sea a veces se olvidan de que la tienen y a veces no saben cómo hacer para que las balas puedan rebotar en qué momento usarlas si vale la pena usar un arma pesada o no o dejar que mi compañero muera por un zombi especial que armas pesadas llevar si una si por ejemplo yo veo que hay esta arma pesada acá que es del destructor que es un lanzagranadas si yo veo que un lanzagranadas en un destructor quien tiene prioridad el destructor porque el destructor si la recoge va a tener 50% más de munición 50% más de daño y son pequeñas cosas que uno va aprendiendo cuando va subiendo de nivel por esa razón cuando yo subí de nivel en modo horda me iba subiendo ya esta acá me sirve esta acá no me sirve este no me sirve este no me sirve este no me sirve volví a prestigiar la bajada a nivel 1 cuando volví a subir ya sabía que hay talentos comprar se dan cuenta y después lo volví a bajar y ya sabía que talentos comprar y también me daba cuenta de que un drone master hasta el nivel no sé 20 ya era útil un manitas con balas explosivas nivel 2 con este talento ya es muy útil un médico hasta el nivel 27 con el enmascarado ya es muy útil y así me daba cuenta qué clases podrían hacer ciertas cosas por ejemplo si yo veo un médico nivel 20 y me daba una pistola estimulante y no tenía enmascarado no era porque ese médico no sabía subir sus talentos sino porque no tenía el nivel suficiente para comprarse ese talento se dan cuenta y así vas aprendiendo qué es lo que puede hacer cada clase qué es lo que tú podrías hacer con esa clase y qué es lo que esa persona podría hacer y cómo aprovecharlo al máximo y yo sé que es un desafío semanal difícil en muchas horas son fáciles pero esas pequeñas cositas te van a ayudar para cuando quieras jugar siempre en dificultad extremo o demencial ya que no vas a estar preguntándote y esto no simplemente lo ves y simplemente reaccionas es la primera reacción que hace no porque uno cuando empieza ya sabe y a veces yo sé que cada uno tiene su forma de subirse sus talentos no pero hay algunos talentos que casi siempre se comparten no casi siempre se comparten por ejemplo hermanitas tiene una habilidad para balas explosivas otra yo tengo otra otra build no para balas para enmascarado y otra para modo horda que estoy armando no y así sucesivamente así que son cosas que uno ya va conociendo con el juego en el juego perdón mientras va jugando muchas muchas horas y obviamente cuando yo no ya llega al nivel 999 es porque ha tenido que prestigiar varias clases y es porque ya conoce varias clases por eso yo conozco gente que es nivel 800 700 y solamente tienen una clase prestigiada pero al menos las otras ya la tienen nivel 30 y ya saben que hacen así que es un consejo que yo le doy no y que les puede ayudar un montón así que bueno eso sería todo la pasamos muy fácilmente la misión de tokio en la sección de ocaso como ya tengo todos los documentos lastimosamente no nos apareció aquí la figura maneque manequineco en alguna parte del mapa no nos apareció pero bueno ese es algo random así que bueno eso sería todo espero que te haya gustado el vídeo de esta semana y nos vemos en la siguiente semana